¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de una semana conmigo y bueno pues en este caso, esta semana tenemos visita, está aquí la abuela está aquí abrigando a Noak porque hace menos 20 grados y pues bueno, nuestro plan de esta semana es, bueno este fin de semana es Pascua y por la semana pues está aquí la abuela y mi prima así que nosotros estamos aquí esperando al autobús hoy es lunes por la mañana y pues eso, nos vamos al cole ya estamos en casa y aunque hayamos comido ya en el cole vamos a volver a comer aquí reheno con alce, puré de patata y tatuaje con arándanos rojos y pepinillos adivinar quién se viene hoy con nosotros al cole aquí está que liabas, hemos arreglado unas cosas para que se pueda venir con nosotros durante todo el día al cole con nosotros así que estamos aquí que ya también se viene hoy el autobús con nosotros y a ver qué le parece y mirad, ahora vamos a cenar aquí unas fajitas, bueno cenar más o menos, casi merendar porque todavía es bastante de día son las 7 y mirad, habían estado esquiando ahora por la tarde yo no he ido porque estaba bastante cansado, yo ya he tenido un examen de inglés que me salió regular pero bueno, no pasó nada mañana va a volver el día al cole con nosotros que le gusta bastante bueno chicos, ahora nos hemos venido aquí a la piscina estoy esperando que salgan todos que siguen en el cambiador y en las zuchas y ahora vamos a ir a hacer unas compras y a ver la biblioteca que la quieren ver mira, hemos venido a Prisma que han estado aquí comprando regalitos y eso para llevarse y ya nos vamos para casita que ya son, es bastante tarde ya tengo Toffee has comprado un Toffee dos Toffee's a comprar y frutita porque tenemos bastante hambre bueno chicos, mira, lo voy a hacer en un unboxing o un haul o lo que sea esto del peinete que me he comprado porque el mío estaba roto así que mira, para poder peinarme bien me he comprado este así, mira aquí está el día y luna entonces este es el peine, ¿vale? entonces se supone que tú te peinas con esto y luego con estas cositas de aquí pues para separar y que no quede así como muy aplastado entonces eso no sé, creo que va me van a quedar peinados muy muy buenos entonces, por lo menos me peino con esto así normal se nota bueno el peine así, ¿sabes? y luego te retocamos con esto para separar los pelos y que no quede tan aplastado como he dicho ¿vale? y no sé si os enseño ya sabéis que yo amo los minerales las piedras, los cristales la brujería en general así que me hizo un pedido pero ella también me ha traído cristales o sea yo me hizo un pedido de más o menos unos 40 euros de este masivo de cuarzo rosa ¿vale? o sea, es precioso y de esta drusa de celestina que me encantó porque es que la celestina normalmente hasta aquí lía es un mineral muy caro y me encontré este por un precio o sea, 38 euros me parece que para eso está bastante bien mirad que bonito es es una drusa de celestina pesa 700 gramos y es que es que bonita es algún día os lo enseñaré bien con la luz del sol y todo eso y bueno también la brujería me trajo de una tienda que fue ella de cristales en silicio que parece así como papel de plata pero es silicio y una drusa de matista pequeña ahora os la enseño esta que también es muy bonita yo ya tenía una pero esta es bastante más grande esta tiene como es más grande y no sé cuánto pesará pero mirad aquí está lía que pasado pasado mañana ya se va pues ya está nos vemos mañana jueves a que mañana jueves este fin de semana tenemos como un puente porque como es pasco aquí no tenemos la semana entera como en España que es semana santa pero tenemos un puente o sea de 4 días o sea y Rico mañana también dice que vamos a ir aquí a si eso ya lo veréis mañana que mañana tenemos un plan super guay porque mañana salimos a las 12 del colegio normalmente yo salgo a las 2 y media y mañana salimos a las 12 porque es un día así especial porque es pasco y eso así que salimos pues antes el día mañana ya no viene con nosotros al cole porque básicamente le daba vergüenza preguntar si podía ir otra vez la cara ya sí bueno nos vemos mañana chao mirad chicos como la nieve ya se ha empezado a derretir ya se ha quitado casi toda la nieve de la carretera y por aquí al lado va por allí pero aquí se ha empezado se ha derretido así tan rápido porque el quitanieves pasó porque primero toda la nieve de la carretera la puso en una montañita aquí al lado luego pasó y puso una montañita más para allá para que no se cuando se derritiera no se pusiera toda la nieve todo el agua en la carretera así que ahora está aquí en la montañita y eso sí que va a tardar bastante en derretirse ya hemos venido al sitio que os dije anoche que vamos a venir que no hay líos que van a ir esquiando esto es un lago y nosotros nosotros vamos a hacer un vamos a pescar ellas van al mismo sitio que nosotros solo que ellas van esquiando por aquí por el raíl bueno luna ya está pescando en el agujero que se ha hecho ella solita mirad la abuela también está pescando en el agujero que me he hecho yo solito y va va se está haciendo su propio agujero ahí quiere grabar como lo haces vale pues nada si él le pasa luna a ver si ya estoy pescando en el agujero con cuidado de que no se me caiga el móvil al agujero que si no lo pierdo bueno al final no hemos pescado nada pero hemos comido unas salchichas y unas albondes y un sándwich muy bueno y ahora creo que vamos a ir a casa y nos el día dicen que se quieren quedar aquí a dormir pero ya veremos a ver si se quedan y que a ver que hacemos ahora en casa ahora hemos hecho un muñeco de nieve que parece un gato por el bigote y los brazos que parece que está tocando el violín le hemos puesto también botones y luna también ha hecho su pepe que se puede coger si mira chicos para cenar vamos a comer polla al curry con arroz es que no hay señal porque he intentado hacer el famoso new york road me ha salido algo así vale estos son pensaba que había comprado yo hojaldre pero era pasta filo así que me salió algo así así que aproveché e hice estos triangulitos con mantequilla y queso y los otros con nueces miel y canela hemos traído al día y la abuela a ver el santa claus village aunque estamos en pascua en semana santa mira esto esta es la tienda de souvenirs van a cruzar el círculo polo alártico mira van a cruzar el círculo polo alártico está aquí en santa claus village venga ahora hemos venido a la a la a la casa de papá noel que lo vamos a visitar ahora mirad vamos a entrar a ver a papá noel a su tomaros en el aquí mirad aquí hay la cerradura que detrás de la puerta ahí se ve algo veréis que guay un mirad mira mirad 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 esto es algo de verdad mirad 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 son los regalos de verdad de papá noel Yo no lo he roto, es que antes se me rompió un imán en la tienda y ahora me culpan por todo lo que ven roto por ahí, este donde es, este es de, no pone país, no, no se, bueno, esto es de Reino Unido, Suecia, Finlandia, Irlanda, para los piratas, para Japón, para Irlanda también, mirad, qué huella está esto, mirad, el despacho de Papá Noel, regalos. Hemos venido a comer una gasolinera aquí, yo pizza, más pizza, el menú y hamburguesa. Bueno, ahora para cenar vamos a tomar una tabla de queso con alitas. Chicos, ahora hemos venido a dar un paseo, yo ya estoy en manga corta porque hace un solazo y súper rápido también se está derritiendo, vaya, ya se ha derretido 20 centímetros de nieve, y también se está, toda la carretera se ha descongelado ya, y lo que os decía, creo que os decía el otro día, que se está quitando ya de la carretera la nieve. Ahora estamos viendo una peli, ¿veis? Una peli de así, una comedia de risa, con un picote. Bueno chicos, hemos venido a daros aquí un paseito con David y con Bruno, y papá y nos han ido a esquiar, y ayer por la tarde ya se fueron la abuela y Lía, porque ya era hora y ya llevamos aquí 10 días, y esta noche ya llegaron bien a su casa, y estamos disfrutando de hacer buen tiempo, que la nieve ya se ha empezado a derretir, no sé si os lo dije, está derretiendo súper rápido. Bueno chicos, me acabo de duchar, aunque todavía son las 7 y media, y mi plan era ponerme a limpiar ahora, pero a limpiar, o sea, mi cuarto y eso. Pero creo que mejor lo voy a dejar para mañana, porque... ¿por qué sí? Básicamente porque sí. Y me voy a poner a hacer otras cosas. Por ejemplo, creo que voy a ponerme a hacer... No, ahora no tampoco, ahora tampoco pido. No sé qué ponerme a hacer ahora, pero recoger creo que lo voy a dejar para mañana, para grabarlo ya en el próximo vlog de la semana que viene. Así que, es que mirad, tengo varias cositas que hacer así, que tampoco son muy importantes, ¿no? Pero me apetecen hacerlas. Por ejemplo, quiero limpiar bien mi cuarto, porque... Pues que sí. Aunque realmente no le hace falta. A lo mejor pasar el trapito y eso, para quitar el polvo, pero estaba bastante limpio. Y también quiero hacer uvus con garbanzos para echármelo en el pan la semana que viene. Ahora que vamos a empezar a cuidarnos un poco más para ponernos bien fitness para el verano. Pero eso también para mañana. Que mañana, por cierto, como estamos en el puente Pascua, pues mañana no tenemos clase. No sé. Así que... Me la creen. Así que nada, ya. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.